Y la Navidad del pasado domingo, pues sí, lamentablemente en Zamora no paró la violencia. ¿Por qué? Pues porque se aprovechan estos criminales para hacer de las suyas, ya que la gente se encuentra resguardada en sus casas. Primero, de estos tres lamentables hechos, vamos a comenzar con un ataque a una vivienda. Además de rafaguear la casa, también una camioneta. Ahí encontraron al menos 70 casquillos percutidos. Esto en la colonia Las Fuentes, donde con armas largas, delincuentes rafaguearon un domicilio y una camioneta. Afortunadamente no hay personas heridas ni muertos a consecuencia de esta lamentable agresión. Fue la mañana del domingo, cuando al servicio de emergencia se recibió el reporte por parte de vecinos que hubo detonaciones en la calle Fresno, esquina con Camichín. Oficiales de la inútil policía municipal acudieron a la zona donde hallaron múltiples disparos de proyectil de arma de fuego en uno de los domicilios sobre la calle Olivo, esquina con Primavera. Una camioneta Honda color rojo con placas de circulación del estado de Guerrero. Luego de que se confirmara que no había personas heridas, acordonaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía, donde al menos había 70 casquillos, calibre .223 y .762 en ambos sitios. Y en la colonia Guanajuatillo balearon e hirieron a un hombre, tendría 36 años, o mejor dicho, tiene 36 años, en la calle Crucero de San Juan, esquina con andenes, perteneciente obviamente a Zamora. Ahí llegaron los inútiles de la municipal, mientras que paramédicos de rescate y salvamento pudieron atender a este hombre, vecino del citado asentamiento, y lo llevaron a un osocomio cercano. La Fiscalía del Estado supuestamente tomó conocimiento del hecho y, pues, inició la carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y detener a los responsables. Pero siempre dicen esto y luego tardan, ¿verdad? Y esto es de verdad lamentable. Hallaron a tres personas sin vida, dos mujeres y un hombre, en un canal de riego allá en Zamora. Pues fue la mañana de este 26 de diciembre, que fueron hallados en la mañana al interior de un canal de riego en el predio de Infonavida Arboledas Tercera Sección. Se supo que cerca de las 9.10 de la mañana, algunos de los trabajadores del rancho Los Pozos observaron a personas sumergidas en dicho canal. En cuestión de minutos, tras el reporte del 911, llegaron los inútiles municipales, Guardia Civil, Sedena y Guardia Nacional, quienes confirmaron el reporte y acordonaron la zona bajo los protocolos de la cadena de custodia para evitar la contaminación de indicios. Un hombre, por ahí que pudieron reconocerlo, traía la leyenda de los riders, 30 años aproximadamente tendría, y una de las féminas tiene entre 28 a 30 años y otra de 25 a 28 años. Ahí llegó el personal de la USPECO y los peritos, procesaron la escena del crimen, localizaron tres casquillos percutidos, uno de calibre 40 y otro de 2.23, perdón, que fueron embalados e integrados a la carpeta de investigación. Por último, estos cuerpos fueron subidos a una ambulancia de uso forense y trasladados a la morgue de la misma zona que queda ubicado dentro del municipio. Pues sí, lamentable, piensen nomás lo que estamos hablando. Tres personas sin vida, un herido y un ataque. ¿Hasta cuándo van a dejar de normalizar estas pendejadas? Porque seguimos en las mismas Isamora. Pues es el infierno, la verdad, para qué decir o ser, negar la realidad, ¿no? Pero parece que como si no pasara nada, ¿verdad, compás? Pero bueno, ahí se los dejo.